No sé qué pasa conmigo, te extraño y ni te has ido Ya somos de esos amigos que se ven desvestidos Lo de anoche no fue normal Quiero repetir ese plan, hay que repetir ese plan Quédate en mi cama hasta mañana, no te vayas Y luego repetimos el plan, el plan Hay que repetir ese plan, el plan Mis amigas me dicen que fuego entre amigos me puede quemar Y que en esas historias siempre acaba alguien queriendo de más Pero yo soy un caso perdido y me vale quemarme contigo Por el miedo a perder, no me voy a perder de pasármela fino contigo Lo de anoche no fue normal Quiero repetir ese plan, el plan Hay que repetir ese plan Quédate en mi cama hasta mañana, no te vayas Y luego repetimos el plan, el plan Uh, 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 uh Hay que repetir ese plan, el plan Ya somos de esos amigos que se ven desvestidos Quiero repetir ese, repetir ese, repetir ese plan Hay que repetir ese, repetir ese,ema Quédate en mi cama hasta mañana, no te vayas Y luego repetimos el plan, el plan Uh, 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 uh Hay que repetir, y repetir este, plan Uh, 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 uh Hay que arrepentir ese plan, el plan